Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Paul ya estamos en México Ya volvimos en México Pero que mas regresar con una sorpresita Mario El probar los chiles mas picosos Pero al mas menor picor al mas picoso Mario Si vamos a probar el chile mexicano Vamos a probar el chile Esa es la fuente Lo que representa el mexicano el chile Mario Si porque todos los saludadores decían Ustedes comen mucho chile nomas por ser mexicanos Pues Mario como en el mundial de México La representacion era un chile con sombrero Una pregunta ¿A ustedes les gusta el chile? Pero en todo Este video se va a tratar de un reto Que vamos a hacer probando chiles Del mas menor hasta mas picoso Si hablando de que los científicos Se miden en el testovid Se le dice esto El chile tiene una cantidad de scovid El scovid es lo que pica Es lo mas picoso Es la medida científica Estas palabras de menor a mayor Pero del científico Pero vamos a empezar con el que no tiene scovid Tiene cero por ciento Tiene cero por ciento Osea que es un chile que no pica absolutamente nada Y todo el mundo lo puede comer Y cual es? Es el chile morron Miren muchos van a pensar Que es un chile habanero en grandote Tiene figura de chile habanero Pero nada que ver Es el que menos chile o picante tiene Tiene cero Ustedes lo muerten y ese si Definitivamente no les va a picar Para que no lo tengan absolutamente nada de miedo Muchos Mario que no son de México Pensaran que es un chile muy grande habanero Pero la verdad es que no Pues vamos a probarlo realmente es dulce Dije que es dulce Vamos a ver si es dulce A ver yo tambien No sabe nada Es por donde compramos uno Porque la verdad Yo siento que no sabe nada Incluso cuando hay chile hacen el huevo No tiene picante Cabe como a manzana Exacto es un chile muy dulce Y lo que me ha fijado es que tiene muchisima agua Miren por dentro como viene Viene absolutamente hueco La haría está en medio Este tiene como manzana Que generalmente no pica nada No absolutamente nada Este fíjense que hay de varios colores El verde Este y el rojo Como el habanero Exactamente como el habanero Pero este si no pica nada Para que siga el siguiente chile Que es un chile un poco mas conocido Por yo diria que todo el mundo es de América Si ese mas comun Y pues vamos a brincar de nivel de picoso Exacto Este chile se llama el chile jalapeño Exacto muchas personas ya lo han de conocer Es el jalapeño Pero ya vamos aquí en México Estas bien jalapeño Mario Exacto Es como este chile Este chile le dicen el chile jalapeño Así como dicen que yo estoy Cuando te dicen estas jalapeño Es porque no tienes fuerza No puedes caer nada Y pues este chile tiene cinco mil A veinticinco mil de scobie Es algo ya así Y paul pues traje dos Para probar los dos No Aquí esta el otro Para dar una mordida de chile Pues hay que darle la mitad Para porque si vamos a comer La nación de chile Esa es la gente Lo he probado Los pollos asados Ojo este ya pica eh No lo van a hacer en su casa Esto no lo hagan miren Esto que van a hacer No lo hagan Amistad Muerdenla hasta el fondo Miren Miren que Esta bueno Esta bueno Esta dulce No esta tan Esta dulce No esta tan dulce A ver Fíjate Mario Que Creo que ahora que probé El chile habanero en El Salvador Ahí les vamos a dejar un pedacito Bienvenido mas pequeño A ver Que tal Yo no voy a llenar con toda esta paja Ve Mario ve Vaya toma Pero que te da la camara Pauwe Si ahí quedate a saber tu reaccion Pauwe te traigo agua Creo que hay un mensaje de esto Es como postre Si es como postre Si es como postre comparación del habanero Han de saber que es México Para los que no saben Aquí se tiene que toquear Para que las semillas suelcen todo su Scooby Porque realmente de Scooby vienen las semillas Si hagan de cuenta que el Scooby en las semillas Si lo alteran así Hagan de cuenta que se no explota Como cuando pican a uno la costilla Se no explota O cuando te insultan Exactamente Te explotas por dentro O cuando te pitan en el autopiso También Mario Es lo mismo Como que le hagas así Vas a explotar por dentro Si yo me de raro eso Y pues vamos al siguiente chile Mario Que este Para nosotros Se nos hizo la light Y vamos al siguiente chile Mario Al siguiente chile Vamos Que es el famoso chile serrano Es un poco mas delgadito Pero pica mas rico Este es un chile ancho El chile de marito De Mario Se nos pica mas rico Pero vamos a trabajar una corriera Como el chile jalapeño La mitad Si hay que dar la mitad Si siento que si va a picar mas Este no lo queremos hacer en hogar Osea toriar porque Ese se pica un poquito No si hay que toriar Bueno vamos a toriarlo un poquito Porque aqui en México Se nos torian un chile Wow otro no Si aqui en México Se tiene que toriar Para ser muy mexicano Si no No eres mexicano No eres mexicano Jejeje A ver hay que darle Mmmmm Pómodo Mmmmm Mmmmm A ver muy pica Muy pica Ah Creo que Con este Ya empieza a subir el nivel de picor Vamos a tener picante A ver Esta picoso la verdad Ya se cuando lo vayan a probar Aqui en México El serrano Cuidado eh No le tengan tanto confianza El chile este delgadito Dijera un primo Un primo Chiquito pero picoso eh Exacto Pero chiquito pero picoso No puede violar por favor Diren como esta sudando ya Pasarte un poquito Ya me imagino Con el siguiente chile El chile serrano Mi respeto El sudor no se puede lograr Ver en la camara Pero este si no se puede sudar Este chile es uno de los chiles Que mas comemos los mexicanos Porque este chile se usa En las mañanas Acompañando con el huevo En las tardes Acompañando con tu comida Que puede ser una carne con chile Que es muy rico Probarlo con eso O un taco de queso Que lo puedes preparar también Con ese chile Pero Paul Les tengo otro chile Que es de los mas picosos De México Es el mas común Que hay en los mercados Como esto Aquí lo ven como el mas picoso Y muchos lo van a conocer Si fíjate Mario Que la verdad He pensado muy bien Que es el chile natural Que mas fija Porque el Carolina Reaper Creo que lo inventaron Osea combinaron los chiles Muy picosos Para lograr ese chile Aparte del chile Carolina Reaper Que es habanero Y ahorita Les traemos el chile Y acabo de nombrar Mario El chile habanero Aquí en México Es el que mas se vende Porque ese es Para los mexicanos Es el mas picoso Hasta ahorita El jefe De los mexicanos Exactamente El mas picoso Que ha existido Naturalmente Que lo hemos probado Y lo hemos visto Desde El Salvador Hasta México Hasta Guatemala La Honduras Todo lo que es Latinoamerica Y pues realmente Este es el numero 3 De la lista De los mas picantes Que es El numero 1 Es el Carolina Reaper El numero 2 Este es uno que se llama No les voy a mentir Aquí lo voy a buscar ahorita Naga Coloquia Que no se de donde sea Se me hace como con un brechino Si la verdad Este nunca lo habia escuchado nombrar Mario Pero no lo habia escuchado Incluso Pues es el numero 3 Que contiene Scooby De 100 mil A 450 mil Scooby Que es demasiado Este lo hemos probado Pero sinceramente probamos el rojo Mario Este el naranja pica mas Para todos los que no saben Hay tres colores de avenero Esta el verde El naranja Y el rojo Pero el que mas pica Y originalmente Es el naranja Osea este es el que mas pica Y no es el rojo No por el color pica mas el rojo Y sinceramente Fíjate Yo lo hago aqui en las luces Y se ve bien bonito Se ve como si tuviera avena Esas Todas esas venitas Son las que les comete a Mario Las que si los toreamos Explotan Y enchilan mas Mario Pues vamos a probar realmente Lo que es La medida Scooby Al maximo Que tenemos en nuestra compañera Vaya Entonces que Entonces que Vamos A comerlo completo Vamos 100 mil A 400 mil Scooby Que por favor Recuerden dejar su like Recuerden dejarlo Por eso que estamos haciendo Por ustedes Porque La verdad Si nos va a picar muchisimo Para que ustedes tengan un poquito Pero con el sentimiento y sentimiento Nosotros como sufrimos Si La gente si Una Dos Tres Y ahora si eh Ahí va Una Aquí puertelo A la tercera lo vamos a morder Dos A ver Jos Lindos Dos Ya Moje Fue Mu! Ah Se No puedo Ha, que picoso esto Esto chiles Esto puedo hablar Creo que los chiles que vienen aquí en México son mucho más picosos y eso que, nosotros compramos en un mercado La verdad no es algo de donde venga el costado cuando sacan lágrimas y lo que es ese mojo es inevitable comer chile haballero Sinceramente a mí nadie me había hecho llorar más que un chile No lloren por cualquier persona lloren por el chile haballero Sinceramente el agua te quita lo picoso Este chile haballero pica más que el de Salvador No sé por qué, pero es un individuo deshaciado Eso como hormiguero Y luego el que no se lo ve se siente aquí, o si no, bien claro y ya que lo está pasando pero vean las lágrimas Me atoró aquí sin que era el chile y me atoró aquí y todo el ator me quedó acá arriba Antes de comérmelo ya cuando me tenía que morir masticado como que la garganta me detuvo como que el mismo cuerpo me dijo no te lo compas y por el todo era como gestión de asco pero podría pasar, o sea que ya vomitar porque no me lo puede pasar No, sinceramente miren, ya cuando se va con algo aquí me entiendes a comer a comer Espero y les haya gustado este video Sí, dejen sus likes, la verdad Dimos una media explicación de cuánto el COVID tiene en cada chile faltaron más, pero no nos podemos encontrar Espero le den like, le suscriban activen la campanita y nos cierran en la cuenta de Instagram Sí, también recuerden seguirnos en Facebook que en la medida hay un Facebook y estamos subiendo videos como aquí Sí, la verdad sí, vayan Bueno Mario, yo pienso que aquí ha llegado un video de comer el chile más ricosos que tenemos en México y en todo el mundo que todo el mundo lo conoce Mario Exacto Ahora sí cumplimos como 20 años, Mario Sí, ahora sí Fuerte no comiamos nada de chile Lo hacemos por ustedes Pues Mario, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video Mario Me hicieron llorar ahora sí Bye Bye Chau